¿Pero por qué me llevan? No, 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 a ver, Toño, ¿por qué no me empujan? Solo es... Dijeron 20 segundos, por favor. Ah, pero no me empujen. A ver, a ver, aguanten. ¿Es en serio, Toño? ¿Es neta, Toño? ¿Es en serio? Oigan, rufianes, vengo de Undercover, estoy en una formación porque vine aquí al supermercado y está el señor Toño Esquinka. Entonces, me voy a formar un momento, por lo menos para preguntarle ¿Por qué no se ayudó de México? Esa es una. Y dos, si tiene palabra para cumplir lo que prometió, que ya no iba a estar al aire. Y tres, ¿en verdad le pagaron para que dijera eso? Así que espérense porque se va a poner cañón, hay mucha seguridad aquí, puede pasar cualquier cosa. Así que lo haremos de manera cortés, muy educada, y ya lo que tenga que pasar, pues que pasen, rufianes. Chequen esto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, mafíjate, ¿cómo estás? Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué si regresaste a la radio? ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! Tenías palabra, no ibas a confiar, ¿no? ¡Algá, por favor! Sí, lo cumplí. ¡Pásale, pásale! Yo he llegado a mi límite. Andrés Manuel quedó como presidente. Claro, y es tu presidente y mi presidente. Yo siempre he respetado a todos los presidentes, a todos, al que toque el turno. ¿De quién y por quién lo votarías jamás? Siempre, siempre he respetado a los presidentes y voy a respetar a ellos. Porque tengo valores cívicos, porque tengo valores cívicos. Y voy a estar tratando de convencer a toda la gente que pueda, hasta que me muera, porque a todos nos van a llegar los muertos. Te lo digo porque, como ciudadano, lo pregunto, ¿eh? Ah, claro, y tampoco les gusta la agresividad con la que tú te refieres. Llegué súper bien y súper tranquilo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, Marcial TV, ¿cómo estás? Oye, te quería hacer una pregunta. Bueno, perfecto. ¿Sales del país o no? No. ¿De qué hagas? Claro. ¿No hay palabra entonces? No hay palabra, no hay mucha palabra. Ya no seas así con tantos locutores que, ahí en la estación, sabes que les haces la vida imposible. Tienes que ser más humilde, creo. Hay mucha gente esperando, señor. Es verdad. Claro, por supuesto, hay mucha gente que opina sobre ti. Esos notos de humildad y sencillez, ni tú te los crees, cabrón. Tienes que ser más humilde, creo. Hay mucha gente esperando, señor. Es verdad. Claro, por supuesto, hay mucha gente que opina sobre ti. ¿De quién? No, 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 al contrario, trabajan contigo, los vas a correr. No, dime tú. No, 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 me voy, ya, me voy. No, 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 me voy, ya me dejaste con las... Piénsalo, piénsalo. No, 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 pero tú dime, yo soy abierto y yo digo la verdad. Ahora dime quiénes son tus fuentes. Piénsalo. ¿Quiénes son tus fuentes? No, no lo sé, así están todos los locutores. Ah, no creo que estén en quitó. Claro, claro. Éxito. ¿Pero por qué me llevan? No, 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 a ver, Toño, ¿por qué no me respondes? Solo es que te dijeron 20 segundos, por favor. Ah, pero no me empujen, a ver, a ver, aguanten. ¿Es en serio, Toño? ¿Es neta, Toño? ¿Es en serio? O sea, ¿de verdad? ¿Es real? ¿Real? Perfecto, perfecto. Vámonos, para que vean Rufianes, así es como, no es ningún juego. No, no, no. A ver. Pues, Rufianes, después de que se pone la banda súper intensa, hay que hacerlo, ¿no? Y hay que preguntar la neta. Pero la verdad es que no tuvo palabra el señor. Y la palabra se tiene que cumplir. Andrés Manuel llegó a ser presidente, o mejor dicho, está como presidente electo. Y la neta, no me parece nada justo. Ego a los pericos, ¿no? No me parece nada justo que de verdad no cumplan lo que prometen. Pero bueno, ¿qué les digo? Lo tenía que hacer por ustedes, Rufianes. Cuídense, adiós.